Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi, lo que sientas para ti mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi, lo que tengas para ti mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que lo fuimos basura Todo por un sueño y lo que pasó, bolo Y lo que pasó, bolo Y lo que pasó, bolo Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti ¡Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con helada se secó! ¡Haz de cuenta que lo dos fuimos basura! Todo por un sueño y lo que pasó, bolo Todo por un sueño y lo que pasó, bolo Solo por un sueño y lo que pasó, bolo Se queda ¡Haz de cuenta que se acuerda!